Bueno amigos, continuando con el tema que dejamos de Marvin, ¿verdad? Que él está diciendo que nosotros somos unos coches, chucos y así. Ese día no limpiamos porque ya les expliqué en el video anterior. Íbamos a limpiar cuando llegáramos, pero limpió antes. Cuando nosotros llegamos, yo dije yo, puchica, por primera vez Marvin hizo algo. Dije yo, limpió. Su casa no la limpia, pero limpió donde nosotros nos reunimos. Dije yo, bueno, está bien, gracias. Sin saber más al rato. Sin saber que nos había hecho un video. Bueno pues, entonces, continuando con eso, yo les voy a decir una cosa, muchachos. Hay un audio que Marvin no se dio cuenta, que estaba él poniéndolo, pero su bocina estaba conectada con el Bluetooth. Entonces, cuando reprodució el audio, aquel se dio cuenta que el audio no reproducía, le daba más volumen para escucharlo. Lo que él no sabía es que se estaba reproduciendo en su bocina, bocina que estaba a la par de nosotros. En ese audio, la madrina de Marvin le decía que por favor no nos prestara el banco. Los bancos que él compró, ni las mesas. Porque no sé, ¿verdad? Pero ella tiene algo en contra de nosotros. Yo le digo... El uso dijo que nos iba a demandar algo, pero ahorita, porque tenemos mal a Marvin, ya no. No, muchachos, nosotros solo defendimos. Marvin empezó diciendo que nosotros somos unos que le ensuciamos el sitio y así, ¿verdad? No, limpiamos. Yo ya hablé con él, se suponía que esto ya se había terminado, pero como pueden ver, él saca un video diciendo que aquí, que allá va. Entonces, yo le digo a la madrina, madrina de Marvin, si tanto le quiere apoyar, pues cómpale un terrenito y lléveselo para su casa. Para su casa, digo, hágale una casa y mételo en esa casa, ¿ok? De ahí para allá, usted puede hacer todo lo que quiera, si lo quiere para su novio, para su amante, no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo está el rollo, pues puede hacer lo que quiera. Pero mientras esté en mi terreno, yo voy a seguir llegando ahí. Una cosa, yo le estoy prestando el terreno a Marvin, todo bien, ¿verdad? Todo bien, no hay problema. Marvin nos ha prestado sus bancos y sus sillas, todo bien. Es como quien dice, yo te presto, vos no me prestas, ¿me entiendes? Porque a quien a veces nos pide favores, miren, muchas, vayan a comprarme esto, va a estar bueno, vámonos. A Marvin no solo le hemos hecho favores, más que todo, a veces con dinero, ¿me entiendes? Como a veces acá, aquí la anda, necesitas vos, fíjate que a mis hijos, no sé qué, echamos la mano ahí de vez en cuando, ¿verdad? Normal, como siempre, uno le hace favores a él, él hace algunos favorcitos también de vez en cuando, ¿verdad? Todos estamos bien, entonces, este, ahí sí que no sé qué tendrá la madrina en contra de uno, ¿verdad? Este, que no nos preste los bancos, dijo así, ¿verdad? Y tiene algo en personal en contra de Francine, miro yo, ¿qué pasó? No sé, la verdad, miren, pues, a mí me da risa, no me enoja, porque él, no es por gusto que le digan huevos de agua, porque en la cara, no se lo dice a uno, se lo dice en las espaldas, como hay un comentario que dicen, es bueno que anden en paz sin hablar uno detrás del otro, yo no andaba hablando detrás de él, ciertamente, él comenzó a hablar mal de mí, y la verdad, a mí lo que, lo que me da risa, que dice de que, de que mi casa está sucia, que no sé qué y que no sé cuánto, o sea, yo tengo mi responsabilidad, Ah, yo no puedo ver así, porque yo empiezo a barrer, yo no, yo no soy de las personas que viven en lo sucio, y hay, ajá, y hay otras, y hay unos comentarios que dicen que yo me creo mujer de minor, porque yo soy la que le alegó a mamá, Ah, ¿por qué se le alegó? Sí, por, por usted, ciertamente, yo no tengo la culpa que a mí se me salgan la verdad, es sola, sí, y hay otro, pero no cacho, porque yo estoy revisando los, los conocíamos. Mire, ya los borró, también. No, hay uno que dice que yo estoy, no sé cómo, porque no me casé con él. ¿Celosa? Sí, mentira. O sea, ¿qué le pasa a Marvin? Para mí no es bonito, para mí no es bonito, para mí un hombre que a mí me llame la atención, es alguien de que, como les dije a ustedes, un alto, un flaco, pero él qué aplastado, yo sé si es cierto, estoy aplastada en la tierra, soy enana más que todo, pero él es más que yo, y gordo también, a mí no me llama la atención Marvin, y que deje de decir que yo... Que usted está dolida. Sí, que yo estoy dolida, porque si yo nunca le hice caso, no que él me andaba hueliendo las patas. Vaya, pues, ahí está. Bueno, pues, ahí sí que yo, la verdad, muchachos, yo le había dejado a Marvin claro de que ya se quedaba ahí, de hecho, estábamos bien, como que dice, platicando normal, y de repente, un día, este, amaneció barrido, ¿verdad? Ese día que les digo, hicimos la comida, ya muy tarde salimos, ocho y media casi, les dije a todos, muchachas, jaden, si quieren, solo nos llevamos nuestras cosas, las cosas que usamos para cocinar. Marvin, lo que pasa es que tú le gustas a Francine. Vaya, pues. O sea, yo no sé qué tienen en la mente. Tal vez le gustan, no sé. No, jamás, sinceramente, a mí Marvin ni siquiera me ha pasado por los pensamientos. No. Él es el que me llegaba a poesicar, a poesicar, y yo solo me le quedaba bien, o sea, a ver, incluso si a mí me hubiera gustado, no hubiera llegado a la boda de él, y no que él hasta llorar se puso por la Kaylee cuando lo abrazó. Ah. Yo hubiera sido la Sara y mismo me hubiera ido. Vamos a ver, hay otro. Bueno, muchachos, eso sí que está mal, ¿verdad? Porque aquel de repente nos hizo un video hablando de que no le limpiamos y cosas así. Y para las personas que no vieron el video anterior, este, ese día hicimos la comida, nos fuimos porque ya era muy tarde, hicimos la sorpresa de Fabi, nos fuimos porque ya era muy tarde, en la mañanita íbamos a regresar a limpiar, pero cuando llegamos Marvin ya tenía todo limpio. Aprovechó para hacer un video de que nosotros nos limpiamos. Ve que jodido, dije yo en mi mente, ahorita estuve viendo que ahí están las cositas que utilizamos para hacer la comida. Otra cosa, dicen que yo me quiero adueñar de la casa y porque él tiene láminas. No es así, yo no me quiero adueñar de esa casa. Tampoco me quiero adueñar de las cosas, yo no lo estoy envidiando. Yo no sé por qué dicen que le tengo envidia a Marvin, si Marvin no tiene nada. Aparte, fuera él alguien en la vida, va, alguien como les dijera, yo tuviera un trabajito como de oficina o algo así, pero no es como uno, uno anda levanta ahí. Anda ahí dando vueltas, ahí lo mismo, va. Dijera yo, ay, este sí me conviene. Dijera que fuera un licenciado ahí, que andan en un high looks todos los días, chingando ahí. Qué nivel. Aparte, aparte de que no tiene nada, es bol. Ahí está. No, mira, pues yo le digo que si aquel tuviera billete del bueno, ahí todavía se justifica que uno diga, pues es que le tenés envidia, ¿me entiendes? Tal vez no le tiene envidia, pero por lo menos hay un motivo para decirlo, ¿me entiendes? Es como que me dijeran, es que voy a tener esa envidia, Brian, o sea, ¿y por qué le voy a decir Dios? Yo sé, yo sé que Marvin va a ver este video, y mira Marvin, si tenés los huevos bien puestos, decímelo en la cara, porque yo sí tengo los ovarios bien puestos para decirte todas tus verdades, yo no ando hablando en las espaldas como vos, pareces pura vieja chismosa, hablando de una mujer a las espaldas, a uno se le dice enfrente, si mucho huevo tiene, así como hablar vos detrás de mí, porque yo no me voy a dejar. Este video lo va a ver Marvin, y más, lo va a vivir en persona, porque vamos a llegar allá donde él hoy, ahorita mismo, vamos a ir, ahorita se lo estoy grabando el video para aclararlo, porque si estando hablando con Marvin, tal vez ya ni me acuerdo qué diablos iba a decir, porque me voy a alterar. Donde uno lo graba, su carita que él no hace nada. Ah, sí, se hace el humilde. Mira pues, ustedes vieron lo que está diciendo Marvin en el video, ok, ya la gente lo está viendo. Por eso cuando juega del baño, vieron la cara que puso, así. Ahorita que lleguemos, vamos a hablar con él y vamos a ver cómo él responde. Diciendo, no sé qué va a decir, pero vamos a ver cómo responde. Y lo más seguro es que va a decir, no muchachas, que ustedes hicieron esto, y yo la verdad que me cayó mal, y yo hice ese video, ¿verdad? Ah, entonces lleguemos a una cuerda, pero desde un principio hubiese dicho, mira Maynard, ya te hablemos aquí. Entonces yo le hubiera dicho, mira güey, la cosa está así. Ese día dejamos sucio y íbamos a barrer el día siguiente, porque salimos muy tarde. Entonces vos te levantaste a barrer y es problema tuyo, digamos, ¿verdad? Aparte, antes de barrer un lugar donde nosotros hicimos basura, que nosotros normalmente siempre limpiamos, barrer tu casa, man, porque está chuca, güey, ¿me entiendes? Va ese pozo, él dijo que lo iba a limpiar. Yo le dije, basta, mira, él me dijo, ¿hay agua potable? No hay agua potable, le dije yo desde un principio. Va, pero dame, yo voy a limpiar el pozo, mijo, porque el pozo estaba sucio. Yo limpio el pozo. ¿Cuándo lo vas a limpiar? Le dije, de aquí máximo antes de pasarme, como unos tres días antes, yo lo limpio, mijo. ¿Seguro? Le dije, Simón, yo lo limpio. Hasta ahora el pozo no está limpio. Brian hizo el favor de buscar a alguien ahí para que le limpie el pozo, porque como Brian es buen amigo de Marvin y se llevan bien, entonces le limpió el pozo. Brian le bajó al pozo. Entonces, se limpió y ya está, se limpió y ya está. No está limpio, no está limpio. Cuando sacamos el agua la primera vez. Ah, sí, él estuvo. No, no estuvo. No, la primera vez que íbamos a limpiar el pozo, él no estuvo. Ajá, él no estuvo. Otra vez sí. La siguiente vez sí. Hay otro comentario que dicen que nosotros nos metemos al cuarto de él a grabarlo. Sinceramente, nunca, nunca nos hemos metido a grabarlo. ¿Quién tiene su privacidad? Sí, incluso cuando yo llego le hablo desde afuera. Marvin, le digo, ¿qué onda? Como a veces le pido que me deje conectar, como el enchufe está adentro de su casa. Ajá, que me deje conectar el teléfono, digamos así. Entonces, antes de encontrarlo haciendo algo, le digo, Marvin, le digo, ¿qué onda? Le voy a conectar el teléfono. Ajá, vivo, vivo. Ya puede uno pasar y lo conecta, ¿me entiendes? Pero siempre respetando la privacidad de que aquel podría estar en pelota o haciendo sus cosas. Lo uno no sabe. O igual siempre se respeta, aunque no esté haciendo nada. La cosa está aquí que aquel hizo un video, ¿verdad? Hablando ahí de todo el grupo y mala onda. Ahorita vamos a ir para su casa, ¿verdad? A hablar con él. Más que todo a legal, porque eso es lo único que hay que hacer ahorita. Podríamos hacerlo en privado, pero aquel lo hizo público y público tenemos que responder nosotros. Que eso es una hurraca, una chichicúa. ¿Y por qué? Berraca. ¿A qué? ¿Berraca qué es? No sé. ¿Eso qué es una palabra? ¿Urraca? ¿Burraca le dicen a los cerdos en otro país? No, pero no dijo eso. Chichicúa, chachatutu, algo así. Pero la cosa que dijo que era es tan brava. Sí, que es... Brava y pelionera. Ajá, se refería a que usted es pelionera, ¿sabes? Le gusta el pleito. Le gusta... ¿Es que me lo diga en la cara? No le tengo miedo. Le gusta brincar, dice. Bueno, eso que... No, eso no lo dijo, sí lo dijo. Sí, sí. No creo que sí lo dijo. ¿Sí lo dijo? Me acuerdo, yo no soy seguro de nada, pero me acuerdo. Bueno, pues, el punto es de que ahorita nos vamos para la casa de Marvin. Dejamos el video por aquí. No, yo no lo digo. Gracias por ver el video.